Un año complicado, complicado porque la situación de crisis a nivel nacional conlleva necesariamente a que los consumidores se hagan afectados en el consumo y eso a su vez viene aparejado con una mayor cantidad de denuncias porque la gente empieza a reclamar lo que nosotros siempre decimos que es el chiquitaje, que es lo que no se fijan la gente normalmente. Y a eso agregale el tema de los planes de ahorro, la falta de infraestructuras, que produjo ya no una mayor cantidad de demandas sino actuaciones de oficio que también te dan mucho mayor cantidad de trabajo. La telefonía por ser la que mayor usuarios tiene, en Misiones hay 1.300.000 habitantes y hay que hacer un millón de líneas habilitadas de teléfonos celulares. Entonces no vale la comparación en cantidad. La telefonía es la que mayor cantidad de denuncias tuvo, pero también es la que mayor índice de resolución de conflictos en la etapa de audiencias tiene, casi un 90% en proporción, pero lo que nos subió mucho, te decía, es la denuncia contra el sistema financiero, las denuncias contra las automotrices, la denuncia contra la garantía. De las 4.000 y pico denuncias anuales que entran, resolver el 73% en la etapa de las audiencias para nosotros es importante. Gracias. 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 Gracias.